Hola amigos de Youtube yo soy D1EgoMateron y este es mi canal de Youtube este vídeo es sobre lo que ha pasado en el fandom espero que lo disfruten también para avisar que el DVD de MLP del especial de navidad ha sido modificada la fecha de salida ya no será el mes de octubre nos modifico y será para el próximo mes de niviembre para finales de mes nos habría de curquería pues no se ha confirmado el día en especifico también que en Youtube en el serie digital de MLP Equestria Grills salió una canción con animación de coleografía protagonizada cantada por Rarity ya disponible en Youtube en el de la descripción hallarán esto y muco más con la descripción y también para avisar que este semana o fin de semana se realizara la convención SOFA 2018 del 11 de octubre de 2018 hasta el 15 de octubre de 2018 yo asistiré en el fin de semana y grabaré y tomaré fotos del evento por cierto estas fotos serán de todo serán de peluches de cosplay muchecos juguetes póster etc. Una infinidad de cosas variadas de la convención SOFA el salón de ciencia fantasía y tecnología XD y subiré un vídeo de pinchar los globos pero con los bonos o comodines de los corazones pues tengo ya más 20 mil y pico tendré que editarlo porque mi teléfono inteligente del modelo Android 10 Huawei MT7 L09 se me está quedando sin memoria y esto por las constantes actualizaciones del juego de MLP pues el juego consume mucha memoria XD 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 y mi celular solo aguanta grabaciones de 5 minutos o 7 y 9 máximo en grabación lo cual para subir el vídeo me costara editarlo para subirlo a Youtube y bueno eso es todo y recuerden que yo soy D1 Edo Materon y este es mi canal de Youtube Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hacemos fuertes, nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Cría tu luz, cría mi luz Vívalo, vívalo, esta estrella Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las equestria, girls Lo hacemos todo así Como queremos y nunca cambiará No importa qué vendrá, siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Cría tu luz, cría mi luz Vívalo, vívalo, esta estrella Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las equestria, girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las equestria, girls Tan solo intentos Aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las equestria, girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las equestria, girls Oh, 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 oh Oh, 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 oh Equestria, girls Oh, 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 oh Somos las equestria, girls Estamos juntas siempre, eh, oh, eh, oh Nos hacemos fuertes, nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Prida tu luz, prida tu luz Prida tu luz, prida mi luz Víbelo, víbelo, esta estrella Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos last, Equestria Girls Lo hacemos todo así, eh, oh, eh Como queremos y nunca cambiará No importa que vendrá, siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Brie a tu luz, brie a mi luz Vívelo, vívelo, estás allá Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos last, Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos last, Equestria Girls Tan solo intentos, Aún no acabamos de escribir Nuestro final, Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos last, Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos last, Equestria Girls Oh, 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 oh Equestria Girls Oh, 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 oh Somos last, Equestria Girls Estamos juntas siempre Nos hacemos fuertes, nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Cría tu luz, cría mi luz Vívelo, vívelo, tu estrella Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Lo hacemos todo así Como queremos y nunca cambiará No importa qué vendrá, siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Cría tu luz, cría mi luz Vívelo, vívelo, tu estrella Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Tan solo intentos Tan solo intentos, aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro final Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Somos las Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Oh, 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 oh Oh, 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 oh Equestria Girls Oh, 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 oh Somos las Equestria Girls